El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad Santo Tomás Que diría yo, estamos celebrando, como dice Gladys, el oficio más grande que hizo Dios sobre la Tierra Hoy 22 de noviembre estamos celebrando el Día de Santa Cecilia Patrona de los músicos y de la música en el contexto occidental Así que vamos a ponernos todos de pie, vamos a darnos un fuerte aplauso ¡Viva el Día de la Música! ¡Viva el Día de los Músicos! Fiesta de Santa Cecilia, Patrona de los Músicos Los músicos hacemos parte de la sociedad y contribuimos a ser un país mejor ¡Viva los Músicos de Colombia! Aquí estamos Fabio, muchas gracias Muchas gracias queridos amigos, amigas Vamos a dar comienzo, esto es una actividad que hoy Ah, antes de seguir Les recuerdo que estamos en el espacio de los martes musicales Para quienes nos visitan por primera vez Este espacio ya lleva 12 años Cumple una labor social Promoviendo las músicas populares, tradicionales, colombianas, latinoamericanas Estas actividades se han sin ánimo de lucro, de entrada libre Aquellas personas que quieran conocer de las actividades Hay un grupo que se llama Martes Musicales Anótenlo En Facebook hay un grupo que se llama Martes Musicales Entonces, allí se inscribe Se afirian allí y nosotros les enviamos las invitaciones Bueno, entonces Vamos a dar comienzo No hay libreto Este es el tercer año consecutivo que hacemos esto No hay libreto porque esta es una fiesta de integración Bien Hoy vamos Hoy propósito es un ejercicio de integración De una fiesta de fraternidad entre todos los músicos Va a haber danza, poesía, música, intervención de líderes En fin, todo No hay libreto Bien Entonces, el que quiera tocar, el que quiera cantar Hoy la actividad es, como decimos los músicos Abierta, de Huataca Free No hay problema Bien Entonces, tenemos unos grupos invitados ¿Qué les parece si arrancamos de una vez? ¿Sí? De una Entonces, vamos a invitar al grupo Gaitas y Tambores De la Universidad de Santo Tomás Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso Muchachos, bienvenidos Lo dirige el maestro Damián Bossio Gaitero Hace parte del grupo Gaitero de San Jacinto Que han ganado premio Grammy, ¿no? Choc también Ave María, pues De gaiteros tradicionales ya tan internacionales Adelante, muchachos Sí Hoy les traigo mi cuenta En vuestros ritmos de cumbia En una maquia bocada Que simboliza mi acuña En una maquia bocada Que simboliza mi acuña Les traigo el cerro de magos Y los botes de María Les traigo el cerro de magos Y los botes de María Todo esto es pañuelos Porque un piano muy lejano Llegué en la banda la patria Porque un piano muy lejano Llegué en la banda la patria Porque un piano muy lejano Porque un piano muy lejano Y los botes de María Un piano cantando Para mi cuerpo Yo no quiero llanto Quiero un piano muy lejano Un piano cantando Para mi cuerpo Yo no quiero llanto Quiero un mundo nuevo Quiero un mundo nuevo Y un sombrero veciado Abarca de tres puntas Y un sombrero veciado Una mochila de viaja Y un pañuelo con un bravo Por eso quiero cantar Aunque ella me caiga de payao Por eso quiero cantar Aunque ella me caiga de payao Y un sombrero veciado Que que viene a la vaina Uy quedó cantando Papá, mi pueblo Yo no quiero y activo Quiero un mundo nuevo Uy quedó cantando Papá, mi pueblo Yo no quiero y activo Quiero un mundo nuevo ¡Vamos a ver! Le canto con alegría Porque corre por mis venas Y en mi canto y mi pantera Llevo un granito de arena Y en mi canto y mi pantera Llevo un granito de arena Para conseguir la paz Con mucha perseverancia Para conseguir la paz Con mucha perseverancia Como en los tiempos de la Y esos tiempos de la infancia Por eso quiero sembrar El fondo agosto de la esperanza Por eso quiero sembrar El fondo agosto de la esperanza El fondo agosto de la esperanza El fondo agosto de la esperanza No quiero 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 Nuestra Se va No quiero Y en hastники A talk La tierra tuya, con buena alegría, de toda la tuya, de toda la tuya. La tierra tuya, de toda la tuya, de toda la tuya. La tierra tuya, de toda la tuya, de toda la tuya, de toda la tuya. La tierra tuya, de toda la tuya, de toda la tuya. La tierra 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 tuya, de toda la tuya. ¡Gracias! ¡Muchas gracias!